Hoy día hemos cerrado el mes de haber concluido un curso de repostería para todos los niños de Aldea SOS. Coordinación social a través del despacho del gobernador Mario Aguilera Sirvian, gobernador en ejercicio de la suplencia gubernamental, ha pedido que todos estos niños estén capacitados para que tengan un propósito en la vida y un sentido a su vida. El sentido de los talleres es que ellos puedan realizar actividades que vayan relacionadas con actividades manuales, que puedan darle sentido a su vida, que puedan darle propósito y que sobre todo puedan sentirse útiles, que ellos puedan saber que pueden realizar cualquier actividad que se propongan siempre y cuando tengan voluntad y sobre todo el apoyo y la ayuda que nosotros como gobernación les vamos a dar siempre. Qué mejor que tengan un amor por la repostería para que puedan aprender más adelante y darle propósito y sentido a su vida. Gracias a la gobernación y gracias a estos niños de que ellos han podido culminar su curso con éxito y sobre todo felices por todo lo que han preparado. Mi nombre es Magalí Rojas, yo soy coordinadora en el servicio de Criado Alternativo aquí en el Distrito 10. Entonces cuando nosotros recibimos la llamada de esta oportunidad para que los adolescentes aquí de la aldea puedan desarrollar habilidades en repostería, fue una oportunidad que dijimos sí a la primera pensando en que en esta edad los adolescentes desarrollan estas habilidades que después les sirven y les ayudan para su futuro. Entonces realmente es desarrollar una habilidad que les puede generarse un empleo o un autoempleo y desde ahí ha habido disfrute por parte de ellos, muy buenas capacitadoras y han sabido atrapar la atención de ellos y por ello mismo es recomendable para cualquier institución que quiera aprovechar esta oportunidad. En nombre de aldeas infantiles son muy agradecidos, muy agradecidos por la oportunidad para los adolescentes. Gracias por ver el video.